No le puedes ir diciendo a los árbitros que están locos, no puedes ir insultando al público rival, faltándole a los jugadores rivales. Así no se va por el mundo, por más que juegues en el Madrid. Y por más que te creas aquí ya, pelé. El madridismo se queja, pero claro, el madridismo va a tener que empezar a mirar hacia el palco y no hacia el director del chiringuito. O sea, el Real Madrid, por la relación que tengan con Ferreras, con Pedro o con quien sea, están permitiendo que le peguen unos palos ridículos al que es la gran estrella de su proyecto, por lo menos a día de hoy. Luego ya si el día de mañana viene Mbappé o viene otro, eso a mí me da igual. Tú puedes estar de acuerdo o no en lo de Vinicius, puedes considerar que Vinicius provoca o no provoca, pero el Real Madrid como club le tiene que defender. En fin, Quillo Barrios, ahora sí, perdona. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Yo aquí siempre voy a poner el foco en los medios de comunicación. Siempre he tenido la sensación de que los medios de comunicación, bueno, la sensación no, esto es una verdad incontestable, tienen un poder a la hora de manejar la opinión del público en general, que ellos son conscientes del poder que tienen. Por ejemplo, se hizo viral hace unas semanas una portada de, ya no se me acuerdo si era Sport o Mundo Deportivo, cuando Neymar sufría estos ataques, que la portada decía basta ya, incitando a la gente a decir, oye, mira, esto ya se ha acabado, no se puede seguir esta campaña contra Neymar, tal. Y ese es el tipo de periodismo que yo considero que hace un ejercicio en ese momento, porque yo como defensor de Sport y Mundo Deportivo no sé en la vida, pero que en ese momento hace un ejercicio de responsabilidad que yo he echado de menos en esta ocasión con el tema Vinicius. Luego entraremos en que Vinicius se equivoca o no se equivoca, y por ejemplo a mí ayer lo del escudo en Mallorca me sobra, lo de que se salga del partido considero que es difícil de manejar porque tiene 22 años, que es algo que no debemos olvidar, que es un crío y que lo que le está pasando, lo mismo le viene grande a cualquiera. Pero los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande. Perdona, es que me estás diciendo que el As y el Marca tendrían que poner una portada basta ya contra Vinicius. Lo que te estoy diciendo es que el diario Marca, por ejemplo, o Radio Marca, mejor dicho, se ha pasado los últimos meses generando debates sobre si Vinicius es el culpable, si Vinicius provoca, si Vinicius no sé qué, incluso después de partidos en los que a Vinicius, por ejemplo, el día del Radio Vallecano la agreden, o el día del Cádiz llega un tío como Iván Alejo que no ha empatado con nadie en su carrera deportiva y a los 36 segundos le saca del campo. Es decir, el debate en este caso, por ejemplo, el día del Cádiz no es si Vinicius provoca, es qué entrada de todas las quituras de Alejo es roja. El debate cuando Vinicius puede provocar o Vinicius se le equivoca es ayer o en un momento en el que Vinicius se señala el escudo tal que no viene a cuento, ayer sí. Pero hombre, todos los meses que llevamos con una campaña, no con una campaña, pero con la prensa sabiendo qué teclas tocar, sabiendo hacia dónde quieren orientar los debates tal, y además con la pasividad absoluta del Real Madrid, que bueno, eso no sorprende a nadie porque Florentino presentó la Superliga en el chiringuito, a partir de ahí tiras de la manta y te sale todo. Claro. Creo que... O sea, tú eres de los que piensa como yo, que Florentino está detrás de la campaña chiringuito anti-Vinicius. Yo te digo una cosa que yo le he dicho en el canal, y aprovecho para decir que lo comenté con Iñaki en su momento, Iñaki no me compra la teoría, pero alguien ya me la va a ir comprando. Yo tengo la teoría de que aquí el señor Florentino no vería con malos ojos lo de, bueno, pues si se va a Vinicius y viene Mbappé, eso es lo que hemos ganado con el cambio. Entonces, no sería la primera vez que un profesional del Real Madrid tiene que aguantar por parte de la prensa una campaña que no sabemos de dónde viene. Y el último ejemplo es Zidane, que tuvo que escribir una carta de despedida en el diario ASS, que a mí no me gustó esa carta porque no me pareció elegante, pero la que te demuestra que el departamento de comunicación del Real Madrid es una basura. Tú lo comentabas con Iñaki Angulo, que Iñaki Angulo no te compraba eso, y yo estoy casi de acuerdo un poco contigo. Lo único que no estoy de acuerdo es por querer venderle. Yo creo que lo hace para intentar meterle bien en vereda, pero creo que al chiringuito se le fue de las manos. Eso es lo que creo yo. A ver, esto, y luego yo, claro, yo siempre tengo que explicar que yo, en realidad, soy florentinista a muerte, o sea, para mí es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid en su historia, salvando, evidentemente, don Santiago Bernabéu, que en paz descanse. Pero si me tengo que meter el bisturio en lo del departamento de comunicación, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, un club como el Real Madrid, que presente un proyecto como la Superliga en el chiringuito, a partir de ahí ya se me cae por todos los lados. Es decir, a mí que el Real Madrid no sea capaz de defender a un jugador como Vinicius, y aquí hay que entrar en una cosa que es básica. Tú puedes estar de acuerdo o no en lo de Vinicius, puedes considerar que Vinicius provoca o no provoca, pero el Real Madrid como club le tiene que defender. De puertas hacia adentro, yo como Ancelotti, yo te digo, niño, cambia ya. Eso es. Es decir, tú de puertas hacia adentro a Vinicius le puedes decir lo que quieras y habrá un régimen interno en el que el Real Madrid le tendrá que decir, por favor, este comportamiento, este otro tal. Pero de puertas hacia afuera. O sea, los últimos comunicados del Real Madrid, quitando uno a Vinicius y porque Vinicius tuvo que presionar para que lo sacaran, son Superliga no sé qué, se han metido con Florentino no sé dónde. Es que el madridismo está cansado de eso. Es verdad, poco lo han defendido, nunca, ¿no? El Madrid nunca ha hecho tan poco grandes alardes. Un comunicado a favor de Vinicius. Uno, a Vinicius ha habido campañas de la prensa, de algún periodista que da vergüenza ajena. Aquí se dan nombres. Sí, bueno, en el chiringuito, casi todos los que hablan, por el chiringuito que te voy a contar. O sea, el chiringuito todavía está por ver, primero, que le manden la querella a Iñaki Agulo. Es verdad, ¿eh? Que todavía no lo ha llegado. El famoso burofax que finalmente no... Y está por ver que sean capaces de demostrar que lo que dijo Iñaki es mentira. Entonces, mientras lo demuestran o no, ellos siguen con su campaña contra Vinicius. Repito, amparados por el Real Madrid Club de Fútbol. Es que esto hay que decirlo. O sea, el Real Madrid, por la relación que tengan con Ferreras, con Pedro o con quien sea, están permitiendo que le peguen unos palos ridículos al que es la gran estrella de su proyecto, por lo menos a día de hoy. Luego ya, si el día de mañana viene Mbappé o viene el otro, eso a mí me da igual. Pero a día de hoy, y más viendo cómo está Benzema, que su temporada no está siendo buena porque el tema de la decisión y tal, Vinicius es la bandera de tu proyecto y lo estás pisoteando. Entonces, luego, el madridismo se queja, pero claro, el madridismo va a tener que empezar a mirar hacia el palco y no hacia el director del chiringuito. A ver, Miguel Ángel. Sí. Me he quedado un poco, no sé, a ver, ¿qué opinas de todo esto? De lo que ha dicho también Quillo Barrios y del tema Vinicius, ¿no? Yo es que me quedo bastante alucinado cuando los escucho, ¿no? Porque, claro, parece que el mundo está contra ellos cuando lo tienen todo a favor, ¿no? Entonces, yo no sé en qué mundo viven. Yo, sinceramente, no sé qué medios ven, no sé... A mí me alucina porque, claro, a lo mejor se piensan que somos tontos, ¿no? Es decir, porque que yo sepa esta campaña empezó porque Vinicius es negro. Y ahora resulta que nos han vendido que a Vinicius se le silba por los campos y es lo que han querido vender, ¿no? Del chiringuito no os puedo hablar porque no lo he visto en mi vida y no sé nada. Alguna cosa que me puede llegar por WhatsApp o por Twitter, pero no tengo ni idea de lo que ha dicho el chiringuito de Vinicius, ni sé la historia con Iñaki, no sé nada. Es gente que no sigo, ¿no? Pero de verdad, o sea, a mí lo que a mí me ha llegado es que es negro el chaval. Y como es negro, pues esto es racismo, ¿no? Y qué queréis que os diga, ya puede ser negro, verde o azul, que esto no va de esto, no hay que engañar a la gente. O que es que es fútbol espectáculo y hay que proteger el fútbol espectáculo y por eso le están pegando. Hombre, no me hagáis reír, no me hagáis reír. Esto no va ni de que sea negro ni de fútbol espectáculo. Seamos sinceros. Esto va de que este tío es un provocador, que es un payaso, que hace el payaso en el campo, que está provocando a la afición rival, que está provocando a los rivales, que los está mandando a segunda, que les está diciendo que no tienen dinero como él. Esto va de esto. Dejaros de historias, dejar de engañar a la gente. La gente no es tonta. Esto no va ni de negros, ni de fútbol espectáculo, ni de chorradas. Va de que este señor en el campo hace el payaso y provoca. Y eso hay que entenderlo porque se ve. Y te has olvidado decir, amigo mío, le perdonan la expulsión en cada partido. Que le han perdonado ya como siete expulsiones. Porque está muy bien decir lo que le hacen a Vinicius, pero también, digamos, lo que Vinicius hace. Que aparte de provocar a todo el mundo, luego encima, como tenéis impunidad total arbitral, le perdonan la expulsión. Y eso también hay que decirlo. ¿Cuántas personas le han perdonado a Vinicius? De todas maneras, esto de que Vinicius provoca, que no voy a entrar. O sea, es un debate que a mí por lo menos me parece un poquito superficial. Te pongo varios ejemplos. Real Madrid-Cádiz, 30 segundos de partido, 30 segundos de partido, Iván Alejo lo saca del campo. No le había dado ni tiempo a Vinicius todavía. No le había dado ni tiempo a Vinicius. ¿Pero sabes por qué? Porque había hecho alguna declaración Vinicius en los días previos. Pero con esa campaña generáis eso. Pero había hablado Vinicius en algún momento del Cádiz en los días previos, porque Vinicius no ha habido la boca. Vinicius no puede hablar porque cada vez que habla sube el pan. Entonces otras cosas no sabe ni hablar. No, no, según Alex Silvestre, según Alex Silvestre en el chiringuito, Vinicius es góngora. O sea, según Alex Silvestre en el chiringuito, Vinicius soltó una parrafada y era más feo y no sabe ni decir Bernabéu, Vinicius. O sea, a mí me puede contar lo que quieras. A ver, pero Quillo puede decir tú no money, tú no dinero, tú ya está y ya está. Y luego periodísticamente tú lo adornas un poco a la hora de contar una exclusiva, ya está. Yo estuve en Zorrilla, el día famoso de los cánticos racistas, cuando Vinicius tuvo que salir por el otro lado del campo y creo que fue Sergio Quirante que habló de no, es que Vinicius ha estado dando una vuelta a Deonor, tal, y de allí salió que provocaba tal. Es mentira. El árbitro manda a Vinicius a salir por la otra zona del campo y Vinicius en las propias imágenes dice no, no, mira la que se está viando. Pero Quillo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se monta una campaña, al final se os vuelve en contra. Y habéis montado una campaña artificial, salida de la nada, que la gente se enfada, los jugadores se enfadan y al final se vuelve en contra. ¿Y qué pasa? Que ahora la gente ya sabe que Vinicius entra en la provocación. Con lo cual tú, como equipo pequeño que quiere ganar el partido, pues vas a provocar. Claro, pero lo habéis generado vosotros. Es decir, lo que tiene que hacer de verdad Ancelotti, el madridismo, florentino o quien queráis, si de verdad queréis ayudarle, es sentarlo, que hombre, que ya tiene pelos en los que te dije, que no es un niño de 15 años. Lo sientas, hablas con él y le dices, oye, mira, tienes que cambiar tu actitud. Nosotros vamos a intentar ayudarte, pero no le puedes ir diciendo a los árbitros que están locos, no puedes ir insultando al público rival, faltándole al público rival, faltándole a los jugadores rivales. Así no se va por el mundo, por más que juegues en el Madrid. Y por más que te creas aquí ya, Pelé. ¿Vale? Ese es el problema. Entonces que alguien lo siente por el bien del fútbol, y por el bien del chaval, que es un gran jugador. ¿Me entiendes? O sea, se ha generado una campaña muy peligrosa que le va en contra. Y encima hay quien le dora la píldora y hay quien va haciéndole como Ancelotti. No lo entiendo, Ancelotti es un tío muy sensato. Y últimamente está el tío desatado, pero metiendo la pata por todos lados. Que sí quejándose del calendario, que sí quejándose de los árbitros. Ahora se va diciendo que sus nietos llevan la camiseta de Vinicius. Pues chicos, ya, por favor. Lo que tienes que hacer es llamarle la atención a Vinicius. Que hemos visto como en un campo un árbitro ha ido al entrenador del Real Madrid a decirle oye, páralo, para no expulsarlo, que eso solo pasa al Madrid. Lo de ayer, lo de ayer por ejemplo en Mallorca es la misma imagen de un club perdido como es el Real Madrid porque te pitan 29 faltas porque eres el auténtico saco de boxeo de la competición. Esto es así. Es decir, yo lo he puesto de ejemplo en mi canal. Hay una cosa, más allá de que a vosotros os gustara mucho el fútbol de Guardiola tal, evidentemente a mí no porque ganaban muchos títulos. Entonces, a mí hay una cosa que me gustaba mucho del Barça de Guardiola y que sigue manteniendo el Barça a día de hoy. Y esto lo digo de verdad sin ningún tipo de ironía. Y es que cuando el Barcelona se siente perjudicado van todos a por el árbitro. Van todos a por el árbitro. Aquí es una protesta al unísono. Digo cuando se siente perjudicado. A mí lo de que ayer a Real Madrid le hagan 187 faltas y vayan Ceballos y Vinicius a protestar me da una vergüenza con el club callado siempre. Y claro, abajo ya no es que no tengas un Casemiro o un Sergio Ramos. Es que no hay nadie al volante. Es decir, yo puedo entender, por ejemplo, Miguel Ángel sí que tiene razón en que Vinicius hay momentos en los que no tiene que entrar. Yo considero que tiene que ser complicado. También te digo. Ayer recibe 10 faltas y sí que hay momentos en los que Mafeo y Raillo, que yo lo siento mucho a mí, lo de la liga de Mafeo y Raillo a mí me lo tiene que explicar alguien. Hemos pasado de la liga de Cristiano y Messi a la liga en la que se encumbran a los Mafeo, Raillo, Bayou y compañía que habla muy bien de lo que son los Tebas que es un mochorno. Podemos entrar en mil debates sobre el tema arbitral o que queráis. Ayer le hacen 29 faltas al Real Madrid. Récord absoluto de la competición este año. Pero tú no ves una falta que sea agresión como la de Paulista. Son faltas tocahuevos porque son tocahuevos. No voy por ahí. No voy por ahí. Es decir, tiempo efectivo después de 90 y pico minutos, 40. 40. No hay nadie, nadie, del Real Madrid que ayer se quiera comer al árbitro. A mí eso, como madridista, me da vergüenza. Ya, fíjate, hasta incluso sin que tengas razón para comerte al árbitro, tienes que ejercer algún tipo de presión. Pero aquí en el Barça, aquí yo, por ejemplo, yo me quejaba muchísimo de que los capitanes que tenemos no tienen sangre y que no podíamos ir con Sergio Busquets y con Sergio Roberto y compañía precisamente por eso. Porque nos estaban perjudicando clarísimamente y no veía a nadie en el campo protestar. O sea, que de eso mismo, en la época de Guardiola, pues vale. Pero en los últimos años, precisamente el Barça tampoco va a quejarse ahí a los árbitros como a mí me gustaría porque yo creo que un capitán está para eso. Ahí te doy la razón, pero le pasa también al Barça, le está pasando al Barça también desde hace años para acá. Ahora con Xavi parece que estamos un poco solucionando todas esas cosas, pero hemos estado años que nos pegaban cada traco increíble y aquí nadie protestaba y en el campo seguían. Sigan, sigan. Es más, hace poco, en campo de los Asuna, el gol que le conceden a los Asuna nada más empezar el partido, a mí me hacen eso. Yo soy capitán del Barça, me siento en el campo y no me levanto de ahí hasta que vayan al bar y lo revisen y anulen ese gol. Fíjate lo que te digo, pero aquí nadie tiene huevos a nada, como digo yo. Digo, hostia, tú. O sea, no, sigan, sigan, venga, sigan. Y nada, no perdimos de milagro cuando aquello fue un atraco a mano armada, ¿no? O sea, que ese problema también lo hay. Y el problema de las faltas, de la reiteración de faltas que dices, ese problema lo llevo yo reclamando, o sea, que eso también nos pasa al Barça, pero desde hace muchos años ya nos pasaba con Guardiola y bueno... Y nos pasó a nosotros con el Mallorca, lo que pasa que apareció Lewandowski con la varita mágica. Pero si a nosotros nos pasa constantemente porque se nos meten doble autobús y no ponen doble portero porque no es reglamentario, pero los rivales pondrían doble portero contra el Barça y la única manera que han tenido de pararnos durante todos estos años, incluido el Real Madrid, en muchas de vuestras etapas, ha sido a base de triplicar las faltas que hacía el Barça durante el partido y de parar el partido y de pararlo y de pararlo. O no te acuerdas de la final del 2011 del full contact con Mourinho, por ejemplo, pero si eso lo habéis hecho vosotros, gracias, bienvenidos a mi barco por reclamar ahora la reiteración de faltas porque 25 años después de pedirlo yo, el Mallorca os ha hecho 29 faltas, cuando eso es lo más normal, no sé si es que no veis los partidos del Barça, pero en los partidos del Barça eso es lo normal, como mínimo hacen el triple de faltas de las que hace el Barça y el Barça se va a su casita, al vestuario, con el triple de tarjetas de las que se va el rival. Ayer acaba el partido y sabes lo que pasa, ¿no? En el diario Marca. ¿Qué pasa? Que aparece un artículo en primera plana que no son lloros, son tsunamis, el señor José Félix Díaz, hay otro que va a caballo. El de los emojis. El de los emojis, sí. La cuestión es que pone de titular en el Madrid están indignados con lo que ha ocurrido en plan arbitraje. Con el arbitraje, sí, o sea que, y José Félix Díaz está al lado de Florentino, que es su mano derecha como aquel que dice. Todos aquí, los que estamos aquí sabemos cómo funcionan los medios de comunicación y la conexión con los clubes, o sea, el artículo ayer del hombre de los emojis viene directamente telefonazo mediante de oye, mira, sácame esto, pero no porque el Madrid esté indignado, es que barco culé aquí, de verdad, o sea, voy a dar una explicación que se me entienda. Oye, no, pero tú dilo que te dé la gana, este canal es libre. por eso te digo, voy a dar una explicación que se me entienda. El Madrid ayer, supongo que le interesa que el diario marca de esta versión porque está 8 puntos del Barça. Es así, no hay más. Yo prefiero... Eso no quita que estén preocupados. No, no, yo prefiero un artículo de este tipo contra el Valencia, por ejemplo, contra el Valencia que Samu Castillejo agrede en la primera parte no sé a qué jugador del Real Madrid por detrás, no le expulsan y te anulan un gol que me puedes poner 180 repeticiones que sigo sin ver claro el gol anulado. Ese día que ganas el partido es el mejor día para decir, oye, este arbitraje no se puede permitir. A mí que días después el Real Madrid saque, bueno, el Real Madrid no, José Félix Díaz a través del Real Madrid saque una noticia de el Real Madrid está indignado, no, y eso que hay motivos, cuidado, a mí el mayor motivo de indignación ayer es el tema de las 29 faltas, pero claro, si el propio Real Madrid en el terreno de juego no se queja, pues apaga y vámonos. A mí de qué me vale. Has tenido motivos de sobra para quejarte toda la temporada, a Vinicius le han pegado palos hasta encima de la boca, lleva 79 faltas recibidas que hayan pitado. Puntualizar, ¿no? O sea, que claro, dices, nos tenemos que quejar el día del Valencia, a mí me vas a perdonar, pero no era ni córner. Y luego, no sé qué le tiene que hacer Benzema, sacarle los ojos directamente al defensa para que se pite falta, o sea, de verdad, es un gol bien anulado. Real Madrid se queje cuando le perjudican ganando el partido. Porque a mí que te quise, la jugada en concreto que decías que no veía porque lo habían anulado, o sea, vamos, no debes conocer muy bien el reglamento, porque vamos, primero no era ni córner y luego hay una falta como una catedral de Benzema que solo le falta y le metan los dedos en los ojos. Si te quieres ir al tema del reglamento empezamos porque en el minuto, no sé qué minuto era, el Valencia tendría que estar con 10 y a partir de ahí ya tendríamos todo hecho. Si quieres que hablemos de expulsiones, hablamos de todas las expulsiones que le perdonan al Madrid. Lo que quieras, pero si lo que yo te estoy diciendo es que no quiero que el Real Madrid se queje, salvo que sea un escándalo monumental, después de una derrota. Quiero que se queje después de una victoria y que diga, oye, señor, hemos ganado, pero a mí me ha parecido una mierda este arbitraje. He ganado y me he quejado también cada vez que el Madrid, por ejemplo, ayer se está quejando y tal, que pierde y tal. yo lo hago así, es decir, aunque pierda el Madrid hay que denunciar que el árbitro les favoreció y aunque el Barça gane hay que denunciar si el árbitro nos ha perjudicado. A mí me gusta hacerlo así, o sea, lo que pasa es que, claro, también nosotros no somos el Madrid y nosotros nos perjudican habitualmente para favoreceros a vosotros, con lo cual me tengo que quejar prácticamente siempre porque es que no hay partido en el que no haya algo en el que nos toquen la moral porque esta es la realidad. Por tanto, al final me quejo casi siempre, no te voy a engañar. En esa parte del debate no voy a entrar. Si Miguel Ángel considera que el Barcelona le hacen unos arbitrajes extraordinariamente negativos, pues fantástico. Ha habido agresiones de Dembele esta temporada que no se han pitado, que no hemos tenido ni repeticiones. agresiones, una, una. Y en 1914 también alguna jugada. Una hostia en un... Es decir, Miguel Ángel... Que también la hizo Vinicius y tampoco la expulsaron. En 1914 también hubo una jugada, sí. Claro, porque como ha salido la chica aquella rubia diciendo Xavi, quédate, Xavi, quédate, que lo decía cuando... Creo que fue cuando nos ganasteis 3 a 1 en la liga. Entonces, claro, ahora los madridistas y los culeses estamos contentos, ¿no? Porque ellos pedían que se quedara Xavi y ahora también nosotros lo pedimos. O sea que... Contentos todos, ¿no? Yo sí. ¿Y yo? Ah, tú sí. Tú crees que no va a ser bueno para el Barça, ¿eh? Creo que no. Te lo digo ahora que tengo la sensación además de que vais a ganar la liga. Creo que no. Pues Iñaki, mira, Iñaki Angulo en mi canal decía todo lo contrario, ¿eh? Y me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió. ¿Y por qué no? ¿Por qué no va a ser Xavi bueno para el Barça a pesar de ganar la liga? Fíjate, fíjate lo que te digo. Tiene una cosa muy buena, te lo tengo que reconocer, y es el pragmatismo. Es decir, ha puesto 4 centrocampistas y le ha dado igual lo del tema del cruzón final y tal, porque se ha dado cuenta que aquí hay que ganar. También te digo, traicionando su propio discurso de que en el Barcelona no vale ganar de cualquier manera. Hombre, perdona, el Barça no está jugando mal, ¿eh? No, ha habido partidos. Esto yo lo he defendido una cosa. Es que, perdona, una cosa es el 3-4-3 y el 4-4-2 y otra cosa es la idea de juego del Barça, el ADN. Eso es diferente, ¿eh? No, no, pero que yo estoy explicando una cosa, es decir, ha habido partidos, de verdad, ahora, por ejemplo, el partido del otro día contra el Betis, el partido de ayer contra el Sevilla son buenos del Barça, pero ha habido partidos insoportables que si el Barça gana la liga no te vas a acordar de ellos porque te vas a acordar de que has ganado la liga, obviamente. De eso va, al final, el deporte de élite y de eso va un club como el Barcelona que tiene que ganar. Y en eso, eso sí que se lo tengo que elogiar a Xavi que ha sido bastante pragmático, pero a mí me da la sensación de que, bueno, la sensación no, yo quiero que Xavi siga en el Barça. Es decir, le han puesto un plantillón a base de talonario, me parece muy bien porque si no, no puede competir como se demostró con Koeman, que fuisteis muy críticos con Koeman, pero la realidad es que a Xavi le tuvieron que traer más y más fichajes porque tampoco se podía competir y considero que con esa plantilla en Europa se la ha pegado pero de una manera estrepitosa. Bueno, en los partidos del Inter sin Koundé, sin Christensen y sin Araujo, que son ahora la mejor defensa, diría yo, hasta de Europa. Sí, pero que el Inter no es el Manchester City, precisamente. Quiero decir... Bueno, pero es que tuviste la primera parte, yo siempre recuerdo esta primera parte, la primera parte contra el Bayern, el baño que le dimos en la Allianz Arena y no marcamos tres primero porque Lewandowski falló, segundo por la inexperiencia de los jugadores y tercero porque Xavi aún no tenía el bloque hecho. Pero es que aparte luego, más los errores arbitrales que nos cayeron en la fase de grupos como el penalti que le hicieron a Dembélé contra el Inter de Milán, aparte de eso, es que tuvimos lesionados en defensa. O sea, la hostia de Xavi. Eso hablar, es muy hablar muy ligeramente, tío. Yo considero que se ha dado cuenta de que en un club que busca ganar lo importante es ganar y muchas veces renunciando al cómo, pero considero que está jugando con una plantilla evidentemente en la que se ha invertido muchísimo dinero y ante un Real Madrid en el que aquí evidentemente la crítica va para el Real Madrid y yo no entró en conspiraciones ni arbitrales ni tal, Real Madrid que está jugando una liga en la que se está dejando ir de una manera que a mí como madridista me parece indignante, lo cual no quiere decir que a lo mejor el Madrid tomándosela en serio lo mismo seguiría yendo segundo porque va a salir a 53 puntos. Lo primero aclararle, lo digo, Killo, porque os he escuchado mucho a los madridistas decir lo que me has comentado antes de Rouras y lo digo para que tengáis argumentos lo digo porque claro, si vais comentando eso por ahí pues al final quedáis mal, ¿vale? O sea, es un argumento que simplemente te vas un poquito a Google, investigas y verás, mira, ya te lo he buscado yo, ya te he hecho la faena. Jaume Roures gana 775.000 euros al año con Real Madrid Televisión. Acuerdo con Florentino y tiene los derechos de Real Madrid Televisión, ¿vale? Pero ahora, ¿eh? Ahora. Sí, 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 lo sigue teniendo. Vale. El acuerdo ya fue hace años, hace muchos años que Rouras tiene negocios con el Real Madrid, lo digo por si no lo sabía. Por otro lado, cuando llegó Florentino Pérez, lo dice Jaume Arrores, nosotros hicimos una inversión en el Real Madrid de 6.000 millones de pesetas. Eso no es el VAR, Quillo Barrios. Eso es directamente 6.000 millones de pesetas para el Real Madrid. O sea, que si ese es el señor, que tú dices que nos tiene que ayudar a nosotros, eso es una empresa de 23 años. Que Jaume Roures no era ni el que llevaba los cafés en Mediaproc. Bueno, pues oye, en todos los títulos de hace 23 años los retiramos todos. No, 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 pero quiero decir, Jaume Roures no es quien es ahora. Es como si te digo que hace años Leo Messi era ya Balón de Oro, ¿no? Hace 23 años Leo Messi no era ni profesional. Lo de Real Madrid Televisión es reciente. Sí, pero lo otro que me has ido a decir de 6.000 millones de euros que es básicamente lo que está diciendo Miguel Ángel es que al final también Jaume Roures tiene negocios con el Madrid. Que es un empresario, que ese argumento chorra que contáis. Dinero, solo dinero. Ese dinero, es dinerito, ese argumento no va a ningún lado. Te lo digo para que no lo utilices más porque es una absoluta chorrada. O sea, entre otras cosas, porque además el VAR, estamos hartos los barcelonistas de que no entre con el Barça y sí entre en contra del Barça. Y por ejemplo, si eso es verdad, ¿por qué no expulsan al Real Madrid todos los jugadores que tienen que expulsar incluido a Vinicius? Yo creo que el Real Madrid debería acabar con 8 cada partido. Creo que el Real Madrid debería acabar con 8 cada partido. Con 8 quizá no, pero con 10 sí. Seguramente. Yo he visto perdonar a Vinicius la expulsión ya unos cuantos partidos. De hecho, a Vinicius habría que llevarla a la cárcel. O a Casemiro en su momento, si el VAR está dirigido por Rouras y según vosotros está manipulado, ¿por qué coño no se está perjudicando constantemente? Doy por hecho que a final de temporada el Barça tendría que llevar 115 puntos y me quedo con eso, claro. Hombre, no hay que llevárselo a la demagogia. No hemos dicho que sea el más perjudicado. A lo mejor el Celta o el Osasuna no lo sé, yo no los sigo a ellos. Yo sí sé que está siendo mucho más perjudicado que el Real Madrid y el que está hablando de Rouras y del VAR eres tú. Que alguien me lo explique. Ya te lo he explicado yo por el tema de las palancas pero podemos seguir con ese tema dándole vueltas toda la tarde si queréis. Yo no tengo ningún problema. Miguel Ángel. Ya te tengo aquí yo. Ahí te tengo ya fichado. Del 10 del Barça. También podéis seguir a Miguel Ángel los que no estéis ahí. Y nada, a los demás majos a los que habéis estado en el chat comentando, a los haters, a los que nos queréis, a los culés, a los merengues, a los de otros equipos, a los que habéis dado like, a los que habéis enviado superchats. Muchísimas gracias a todos porque sois parte de esto. ¡Que vaya bien! Con tertulias y debate pa' que empiece el juego se lo cuenta Víctor Palacio directo en su canal